MUMIN Con los Moomins, con los Moomins Dame tu mano y ven conmigo Voy a llevarte al país de los Moomins Volarás como las aves y cantarás la mejor canción La de los Moomins, la de los Moomins Son los Moomins, son los Moomins Son los Moomins, son los Moomins Hoy presentamos un teatro flotante Principios de verano en el Valle Moomins Un día muy normal Snufkin anuncia que se irá de viaje ¿A dónde irás, Snufkin? No demasiado lejos, volveré Antes de que llegue el otoño Pero Snufkin, te perderás la hoguera y la fiesta Dime, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? Hay algo que siento muchas ganas de hacer Y su tiempo es en la víspera del verano Prometo contarte todo al respecto, Moomin Y en cuanto regrese al Valle Moomin Pero Snufkin no sabía que antes de regresar El volcán subacuático que no se activaba Desde que papá Moomin era joven Volvería a estallar ¿Qué es todo ese hum? ¿No es el volcán de las memorias de tu padre? Creo que esto no me agrada Creo que es emocionante Entonces te lo regalo Mamá Moomin Mamá Moomin Sí, mamá Moomin La hamaca se está moviendo Es muy incómodo Supongo que es el volcán del cual hablaste Sí, supongo que debe ser eso ¡Mamá! ¡Papá! Está saliendo humo del mar, papá ¿Humo? Oh, eso es muy raro ¿Qué sucede, papá? Déjame ver Parece una nueva especie de erupción ¿Y qué es lo que va a pasar? En realidad no lo sé Supongo que no podemos hacer demasiado ¡Ey! No puedo ver ¿Dónde está? Déjame ver, es mi turno No, yo estaba primero Ya lo tengo Sí Moomin, dámelo, vamos Déjame ver, vamos ¡No, no! Papá Moomin ¿Eran tan grandes los terremotos en tu juventud? No, en absoluto Y este es subacuático ¿No causará un terremoto? ¿Un terremoto? Santo cielo, no se me había ocurrido Déjame ver Sniff, dame eso ¿Qué opinas? ¿Ves algo fuera de lo común, papá Moomin? Nunca había visto algo igual Esto es muy inusual Oh, pequeñita, vamos Yo también quiero echar un vistazo Vamos, dámelo, vamos ¿Cómo pueden pelear durante una catástrofe? Puedes darle, por favor Quiero verlos ¡Odio! Eres tan torpe Debiste habermelo entregado Fue culpa tuya, pequeñita Cualquiera puede ver eso ¿Cómo te atreves a decir que fue culpa tuya? Fue culpa tuya Fue culpa tuya Fue culpa tuya Snorquita ¿Sí? Yo voy a proteger mi nave voladora esta noche ¿Por qué no te quedas en la casa Moomin? Ten cuidado Esto no me gusta nada Con que esto no te gusta nada Ni a mí Ni a mí Tenemos que regresar a la casa Moomin rápido Sí, regresamos lo antes posible Es realmente emocionante ¡Atencámonos unidos! ¡Yo no me lo meto en el remoto! ¡No me lo meto en el remoto! ¡No me lo meto en el remoto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es ese sonido que se escucha? ¿Eh? ¿Sonido? ¿Qué sonido? No lo sé. Para mí suena como agua. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡La casa Moomin está flotando en el mar! No puedo creerlo. Creo que el Valle Moomin está inundado. ¿Realmente lo está? ¿Qué le pasó a la cocina y al comedor? ¡Lo que me temía! ¿Qué vamos a hacer? Mamá Moomin ni siquiera podrá preparar el desayuno. ¡Oh! ¡Buen día! ¡Hoy sí que madrugaron! Mamá, la casa Moomin está inundada. Todo el Valle Moomin lo está. ¡Oh, vaya! ¿Y papá sigue dormido? Vamos a despertarlo. Seguro que no querrá perderse esto. ¡Oh, tengo sueño! Yo tengo más sueño aún. No pude dormir ni un segundo por sus ronquidos. Pequeñita, roncaba tanto que temblaba la habitación. Dormiré la siesta en cuando desayune algo. ¡Ey, Sniff! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? La casa está inundada, Sniff. ¡Oh, no! O sea que tendré que nadar para llegar a casa. Tendrás que bucear para entrar en tu casa. Si no me equivoco, el agua sigue subiendo. Papá Moomin, debes hacer algo. Haz algo inmediatamente. Será mejor que tomes lecciones de natación. Descuidas, Sniff. Comenzaré a organizar. ¿Qué debo organizar, Mamá Moomin? Creo que primero debemos tomar el desayuno. ¡Sí! Pero, ¿cómo entramos en la cocina, papá? Eso, déjalo en mis manos. Listo, tu cocina. Nunca antes la había visto desde arriba. A veces la gente debería ver las habitaciones desde otro punto de vista. ¡Mira! Frascos de comida flotando desde el sótano. Qué suerte que hay una puerta secreta. Mamá, ¿quieres que baje a buscarlo? Sí, por favor, Moomin. Ten cuidado, Moomin. Alguien debe hacerlo. Date prisa, Moomin. Tengo hambre. ¿Podrías tomar platos y cubiertos esta vez? Seguro. Y el agua siguió subiendo. ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Socorro! El agua llegó hasta el tercer piso. ¿Qué vamos a hacer, papá Moomin? ¿Eh? ¿Dónde está papá Moomin? Está en el tejado con los demás. ¿Qué están haciendo en el tejado? Ahí va otra casa mal construida. ¿Por qué nuestra casa no flota, papá? Es muy sencillo, hijo mío. Yo la construí. Si no lo hubieras hecho, no estaríamos a punto de ahogarnos. Aquí tienen. ¿Pueden venir a ayudarme, niños? Este es uno de los mejores platos de la abuela. Así que tengan mucho cuidado. Lo sé. ¿Pero dónde crees que iremos, mamá? Algo pasará flotando y nos llevará a todos. Solo hay que esperar. Yo no voy a esperar todo eso. Esta familia está fuera de contacto con la realidad. ¿Algo pasará flotando? Sí, claro. Yo voy a salvar mi pellejo mientras tenga tiempo. Esto es algo que debía hacer inmediatamente, pero no es demasiado tarde. Miren, vine a una casa hacia aquí. Sí, es verdad, pero es una casa muy extraña. Sí, pero creo que deberíamos subirnos. Bien. Es la única salida. ¡Socos! ¡Socorro, auxilio! ¡Socorro, auxilio! ¡Ey, espérenme, espérenme! ¡Átalo, iré con ustedes! ¡No me dejen atrás! ¿Dónde está la casa? ¡Socorro! ¿Dónde está la casa? Por allá viene hacia aquí. ¿Aún no la ves, Sniff? Oh, ¿esa casa? ¿Qué? ¿Eso es una casa? ¡Date frisa, Sniff! ¿Qué estás haciendo? Cambié de opinión. Esa parece que está por hundirse. ¡No, es segura! Estamos todos a bordo. ¡Vamos! No te creo. En cuanto me suba, se hundirá. Lo presiento. Él le tiene miedo a su propia sombra, Moomin. Dejémoslo aquí. ¡Vamos, Sniff! ¡Sube! No, está bien. Puedes soltar la escalera. ¡Está de bien aquí! Quédate allí si quieres, Sniff. Pero... ¿Y tu desayuno? Tenemos toda la comida aquí. Si sientes hambre, lo tendrás que comer. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sostenga bien la escalera. Tranquilo, ¿saben? Va a lograrlo. ¿Por qué nunca se cae de verdad? ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Basta! ¡No me he caído! ¡No! ¡No la suelten! ¡Por favor! ¡Sosténgala! ¡No la suelten! ¡Por favor! ¡Disculpen! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Descuiden! ¡No somos peligrosos! ¡No está listo aún el desayuno! ¡Ya tengo hambre! No hay nadie aquí, papá. Creo que tienes razón. Parece estar vacío. Es la casa vacía más emocionante que haya visto. ¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres con emocionante? ¿Te refieres a interesante o a tenebroso? ¡Interesante y tenebroso! Ven, Snorquita, echa un vistazo. ¡Qué cantidad de espejos! Esta casa debió estar llena de mujeres con mucha ropa. O tal vez solo una mujer, Snorquita, que tenga tantas cabezas como espejos en la habitación. ¡Eso no me gusta! Mira, cada espejo tiene una silla frente a él, ubicada así. Esta casa estaba llena de damas y cada una tenía su espejo. ¡Gracias a Dios que trajimos platos con nosotros! ¡Mamá Moomin! ¡Mamá Moomin! ¡Mira qué encontré! ¡Pan y manzanas! ¡Qué bien, Sniff! Ahora tomaremos un desayuno de verdad. ¿Pero dónde están todos? Pues, no lo sé en alguna parte. ¿Quién haya vivido aquí tenía muchos hobbies extraños? ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Guau! ¡Miren esta máquina! A Snorqu le encantaría verla. Me pregunto, ¿qué diría Moomin sobre esto, pequeñita? Seguro que dirá que lo usas mejor sin nada. ¿No te reconocería a simple vista, pequeñita? Vean, si tiene sentido común, caer a por mí como una pila de ladrillos. ¿Qué hay del desayuno, mamá Moomin? Desayunaremos en cuanto todos, todos estén aquí. ¿Sabes? No es bueno que no desayunes. Siempre me siento mal cuando no como. Está bien, Sniff. Adelante. Pero será mejor que no te comas todas las manzanas. Deja algunas para los demás. No te preocupes. Claro que lo haré, mamá Moomin. ¡Esto no es una manzana! ¿No? ¿Dónde diablos la encontraste, Sniff? En un bol de fruta. ¡Qué horrible! A jugarle esta clase de bromas a las personas. Hacer frutas falsas. Estoy muy molesto. ¡Esto no es pan! ¿Quién pudo hacerme esto tan cruel a mí? Alguien con extraño sentido del humor. Alguien sin conciencia. Mejor come algo de queso. Al menos proviene del Valle Moomin. Y luce delicioso. ¿Para qué serán estas palancas? ¿Qué sonido tan extraño? Es tenebroso. ¿No lo oyes? Parece otro terremoto. Sí, lo oigo. Es feo, tenebroso, horrible, espantoso y me está volviendo loco. Me pregunto qué puede ser. Es realmente extraño. No creo que pueda soportar otro terremoto, Mamá Moomin. Mira, mira. ¿Qué sucede, Sniff? Mira, Mamá Moomin. Vaya, desapareció la mesa. Esta es una mansión embrujada, Mamá Moomin. Vaya, no pueden llevarse los platos de la abuela. Sí, porque sí. Te devolveré los platos, pero me comeré el queso. Me gusta el queso. Este es un buen queso. ¿Oíste eso? Sí, claro que lo oí. Será mejor que vigilemos la comida. ¡Huyamos, por favor, de esta casa, Mamá Moomin! Oh, ¿qué es esto? ¿Qué sucede? Tenemos que salir o nos comerán vivos. ¡Socorro! 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 Papá, ¿es esa la risa de una bruja? No. La risa proviene de esa cosa fea. ¡Hoy atrás! ¡Socorro! Me pareció oír que decían cosa fea. Disculpe, Madame. Usted debe ser la dueña de esta casa. ¡No! ¡Oh! Por supuesto que no. Absolutamente no. Están cometiendo un grave error. Esto no es una casa, tonto. Es un teatro. ¿Un teatro? Sí. En este escenario, la heroína recibió una ovación después del último acto. Las manzanas eran de utilería. Y la habitación donde jugaban es el camarín donde los actores se visten para transformarse en reyes o asesinos. ¡Oh! ¿Y usted era una actriz? ¿Actriz? ¿Yo? Ven esta escoba. Es auténtica. No es de utilería. Soy la que limpia, barro el polvo de este teatro. ¿Oh? ¿De veras? Sostuve esta escoba durante 20 años sin la ayuda de nadie. Durante 20 años limpié este teatro a la perfección. Mi nombre es Emma. ¡Ema! Y será mejor que recuerden que esto es un teatro, no es una casa cualquiera. Y es un gran honor para ustedes estar aquí. Es cierto. ¿Quiere decirnos que podemos quedarnos durante un tiempo? Sí, hasta que regresen los actores. Parece que hoy se quedaron dormidos. Increíble. ¡Qué genial! ¡Cómo es genial! ¿Sí? Sí, realmente lo es. Trataremos de no molestarte. ¡Tídense del medio! Es horrible. ¿Qué es lo que han hecho? Oh, nos estrellamos contra un árbol, por eso se detuvo la casa Esto es un teatro, no una casa Oh, un árbol enorme, es tan hermoso Qué suerte que nos estrellamos contra algo tan bello Es hermoso Y ese olor, ¿sabes? Me gustaría pasar la noche en ese árbol Buena idea, Moomin, yo iré contigo, qué emocionante Será mejor que te quedes, seguramente te caerías al agua, ¿sabes? Mmm, mira quién habla, miedoso Parece seguro, podríamos pasar la noche allí Será mejor que atemos el teatro para que no salga flotando, si no le importa a Emma ¡Emma! ¿Está bien si atamos el teatro al árbol? Haz lo que quieras mientras no dañes el teatro, ¿me oyes? ¡No silbes, tonto! Nunca silbes en un teatro, trae muy mala suerte ¿Cómo te atreves? Esto es genial, Snorkita Podemos observar la luna Y las flores huelen tan bien ¿Qué sucede? Espero que Snork esté bien No te preocupes, después de todo estaba cuidando una nave voladora Lo único que debe hacer es subirse a bordo y salir volando ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Ah, ahora intentan destruir la caja del apuntador Nunca vi nada parecido ¡Son una manada de animales! ¡Oh! 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 Mientras tanto, Moomin y Snorquita dormían profundamente desprevenidos de la situación. ¿Pero qué van a hacer ahora en la copa de un árbol? No, 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 no. Los Moomins. Buenos amigos, comparten y ríen los Moomins. Siempre felices y muy divertidos, quieren jugar y soñar más y más. Los Moomins. Los Moomins. Siempre felices y muy divertidos, quieren jugar y soñar más y más. Los Moomins. 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 Los Moomins.